¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Dr. J, Fútbol & Fan. Poned mucha atención a esta noticia porque ayer se desvelaba el trato que está intentando llevar a cabo Alkelaifi con Mbappé y es ni más ni menos que mucho peor que el de imponer por la fuerza. Y es ni más ni menos que el de persuadir y seducir a Kylian Mbappé con un trato que podría no tener que rechazar. Y es que ni más ni menos que Alkelaifi, según comentan aquí, lo que quiere por encima de todo es, como le pasa a esta gente, no quedar mal de cara a la familia. Es decir, dejadme que os explique, le está ofreciendo a Mbappé un contrato hasta 2024 y vosotros diréis, ¿cómo? ¿Un contrato de solo 3 años más de extensión a un jugador tan joven cuando lo normal y lo habitual en estos casos es hacerles contratos como poco de 5 años, de 4 o 5 años como mínimo? Ibai le ofrece 3 y bueno, ¿y esto y por qué? Muy sencillo. El año que viene se juega el Mundial en Qatar 2022 y quiere que Mbappé lógicamente vaya como embajador precisamente y jugador del Paris Saint-Germain a Qatar porque esto lógicamente, y es que Alkelaifi también es embajador de ese Mundial y representan de alguna manera de cara al mundo y son la imagen y la cara visible de Qatar, quiere que Mbappé siga siendo. Así que como un favor, lo que está haciendo Alkelaifi es pedirle que se quede hasta el Mundial de Qatar para luego prometerle que no tendrá ningún problema en liberarle para que vaya a jugar donde quiera y no le va a poner ningún problema. Es decir, le está persuadiendo, está intentando llegar a un acuerdo que puede interesarle a los dos. Le cubre de oro hasta el Mundial de Qatar y automáticamente hay luego que Mbappé decida su futuro porque al fin y al cabo por eso no le quiere vincular tanto. Esa es la parte en la que sale ganando Mbappé que no se va a vincular al Paris Saint-Germain por otros 5 o 6 años, sino que lo haría como mucho por 3 o 4 años bueno, por 3 años concretamente y que tampoco cambia mucho la cosa. Al final Mbappé sigue siendo un chaval muy joven y al final se podrá ir al club que quiera. ¿Me entendéis? Así que esto es incluso peor porque lógicamente Mbappé aquí sí que se puede ver tentado a decirle que sí en el sentido de que dice, bueno, tengo que esperar un poco más, tengo que esperar un poco más de lo que pensaba pero al final voy a llevarme una pasta y encima tampoco estoy firmando un contrato de por vida con lo cual esto sí es peligroso. Este plan de Alkela Iffy sí que me preocupa a mí más que el motivo o el hecho de la fuerza en el sentido de que no le dejen salir, de que se cierren en banda o cosas así. Así que veremos a ver por qué para el Real Madrid esto va a ser un auténtico desafío superarlo. En fin, nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíosme a mi canal, Doctor J Futuron Fan.